En este momento se está a punto de producir un accidente a una escolar que no se dio cuenta a la hora de cruzar la pista cuando se dirigía a su centro educativo. Este simulacro de accidente forma parte del plan de operaciones escolar 2011 que acaba de lanzar el día de hoy la Policía Nacional. Con este simulacro se trata de sensibilizar a la opinión pública y también a los escolares a que al cruzar la pista no se descuiden y observen antes de ello si transita algún vehículo que les pueda ocasionar alguna lesión. Nos encontramos con el director de la séptima dirección territorial de policía, el general Javier Sanguinetti, que nos va a explicar en qué consiste todo este plan de operaciones. Es todo un esfuerzo que realiza la Policía Nacional cumpliendo con la disposición del sector interior y del comando de mi instituto. Este es un servicio integral que se va a prestar apoyo a los 13.000 colegios a nivel de Lima Metropolitana donde cucurirán el día primero de marzo alrededor de 1.800.000 escolares. Este servicio consta en un trabajo del manejo de tránsito y regulación de este en los lugares donde los colegios funcionan. Asimismo vamos a prestar servicio con elementos de inteligencia y de algunas unidades especializadas para poder detectar elementos que fuera al colegio con el pretexto de vender golosinas o otras sustancias similares. Además, hay temas de microcomunicación de droga, también de pornografía infantil. Este trabajo también se sostiene en poder controlar, en poder chequear a las unidades móviles de transporte escolar que cuenten con las actualizaciones respectivas. Y asimismo también hay una coordinación muy afinada con los diferentes directores de los colegios. Y contará también con el apoyo de la policía escolar, que previamente ha sido preparada por la policía en los diferentes sectores de Lima. Y alguna junta de vecinales que serán los elementos importantes de ayuda en este servicio que se pone a disposición de la ciudadanía para darle tranquilidad a los padres que envían sus niños a los colegios. Va a ser un plan sostenido, en la medida que así vaya discurriendo la presencia de escolares o diferentes centros educativos, que está complementado también con un trabajo afinado de algunos escolares que no concurren a los colegios, engañando a sus padres y dirigiéndose a lugares como centros de diversión o centros de juego. Habrá un trabajo afinado en ese tema para poder detectar este tipo de escolares y dar cuenta para sus respectivos colegios estas circunstancias que ocurren. En momentos de que estos escolares concurren a sus colegios. Estamos hablando alrededor de 10.000 efectivos que se ponen a disposición de la ciudadanía. Unidades especializadas como unidades de tránsito, el escuadrón verde, unidades de radiopatrulla, también las mismas comisarías del sector, unidad canina, unidad especializada como la Divincri, que va a apoyar en este tema en algunos casos, y también personal especializado de drogas. Gracias.